Hace tiempo que ya quiero verte, pero hay algo que no nos deja, que no nos deja, que ya. Yo no sé si será tu padre, yo no sé si será mi hijo, o eres tú, baby. Cuando tú vas a entender que conmigo te sientes bien, girl, me encantaría una vida contigo, dime cómo lo consigo. Cuando tú vas a entender que conmigo te sientes bien, girl, tú serás la reina de mi casillo, cuando tú quieras yo seré tu abrigo. Tú no sabes lo que quiero, quiero el mundo completo a mis pies, pero lo que más yo deseo es tenerte conmigo, tenerte otra vez. Si tú supieras que yo aquí te traigo, que en la noche pienso, que cuando te llamo, yo quisiera que fuera una eternidad, hablar contigo, besarte un labio. Cuando tú vas a entender que conmigo te sientes bien, girl, me encantaría una vida contigo, dime cómo lo consigo. Cuando tú vas a entender que conmigo te sientes bien, girl, tú serás la reina de mi casillo, cuando tú quieras yo seré tu abrigo. No es imposible que la luna apagas, es imposible a tu mirada estar y en tus labios, y en tus labios. Me diste vuelta la cabeza, con escucharte me te estresa, quisiera tenerte conmigo ahora ya, ya, ya. Cuando tú vas a entender que conmigo te sientes bien, girl, me encantaría una vida contigo, dime cómo lo consigo. Cuando tú vas a entender que conmigo te sientes bien, girl, tú serás la reina de mi casillo, cuando tú quieras yo seré tu abrigo. Baby, tú sabes quien soy yo, ah, tú sabes quien soy yo, ah, ah, yé. Soprano Soprano Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh